La hipnosis holística reparadora no es una técnica más solamente, sino que es una terapia integral de sanación creada por el mexicano Javier Zampallo. Las terapias de hipnosis holística reparadora pueden realizarse de manera presencial tanto en México como en diferentes partes del mundo de habla hispana que Javier Zampallo visite. Como también pueden realizar la terapia de forma en línea a todo el mundo gracias a la conectividad del internet. Puedes pedir información al WhatsApp 521-811-49-72445, al correo electrónico javier.zampallo.hipnosis.hotmail.com Y puedes encontrar más información de videos, entrevistas a Javier Zampallo y testimonios en YouTube, buscando en La Verdad Oculta Radio TV e Hipnosis Holística Reparadora con Javier Zampallo. Página web www.javierzampallo.com ¡Nos vemos en tu terapia! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por eso atacamos ahí? ¿Por eso ahí es cuando atacan? Sí. Ajá. Y no solamente cuando él fuma marihuana, sino cuando muchas otras personas fuman marihuana. Sí. Pero entonces, ¿por qué los ancestros también utilizaban marihuana? Porque ya se proyectaban, no como estos humanos de ahora. Él tiene que sufrir. Siempre. Siempre. Él tiene que sufrir siempre para que ustedes puedan alimentarse de él. Sí. Él no puede ser feliz. Nunca. No debe. Eso tiene que ver con las drogas. También. Ajá. O sea que entonces me estás diciendo que cuando él fuma marihuana, ¿qué pasa? Cuando él fuma, ¿qué pasa? Cuando él fuma, puede ver. ¿Qué puede ver? A los otros. Ajá. Pero la marihuana baja su vibración. Por eso atacamos ahí. Por eso ahí es cuando atacan. Sí. Ajá. Y no solamente cuando él fuma marihuana, sino cuando muchas otras personas fuman marihuana. Sí. Pero entonces, ¿por qué los ancestros también utilizaban marihuana? Porque ya se proyectaban. No como estos humanos. De ahora. Los antiguos hacían una ceremonia y se proyectaban. Tenían rituales especiales. De protección, me imagino, también. Sí. Y los que fuman marihuana ahora simplemente lo hacen como por diversión. Son ignorantes. Son ignorantes. Claro. Entiendo. ¿Y qué hay del ayahuasca? Que aquí también la consumen mucho en Perú. Quieren despertar, pero no van a poder. Quieren despertar. ¿Por qué no van a poder? Es difícil. Es difícil. Claro. Es difícil. Debemos de tener otro nivel de conciencia. ¿Por qué no van a poder? ¿Y qué es del alcohol? Porque el alcohol también mata las neuronas de las personas y les hace babosas. Tú muy bien sabes que todo vicio deja la facultad de razón. Todo vicio deja la facultad de razón. Ajá. Mientras no están conscientes, podemos atacar. Mientras no están conscientes, pueden atacar. Claro. Entiendo muy bien. Y de hecho, fíjate que me acuerdo de una obra de Miguel Ángel. Una obra en la cual él hizo a una especie de David. Pero detrás de él está Bacu, el dios del vino. Y es como una especie de demonio chiquito. Burlándose de él, de David, porque está como alcoholizado. Entonces, ¿ustedes se aprovechan de las personas que están en el alcohol? Sí, porque tienen un mal trance. Sí, porque tienen un mal trance. Por eso es que el alcohol es tan... Es tan producido en el planeta Tierra. Muy producido. O sea, ¿a ustedes les sirve que haya gente alcoholizada? No sirve todo lo que les pueda hacer daño a ustedes. A ustedes les sirve todo lo que a nosotros nos haga daño. Sí. Entiendo. Claro. Y todas las personas que se hacen daño a sí mismas, ¿a ustedes les beneficia? ¿Y todas son abducidas o no necesariamente? No todas. No todas. ¿Y por ejemplo, qué tiene de especial entonces Miguel Ángel, que es abducido? Va a ayudar. ¿Va a ayudar? Sí. Ajá. ¿Y ustedes ya lo sabían? Sí, sabemos todo. ¿Ustedes saben todo? ¿Por qué? ¿Cómo hacen para saber todo? Se los estudiamos antes que nazcan. Estudian antes de que nazcan. ¿Y cómo es que estudian antes de que nazcan? ¿Cómo lo hacen? Nuestra tecnología es avanzada. Su tecnología es avanzada. Y antes de que nosotros nazcamos, ustedes ya tienen entonces ese conocimiento, pero ¿es porque ustedes están infiltrados o es porque ustedes tienen que ver con la reencarnación? ¿Tú sabes cómo funciona esto? Ajá. ¿Por eso te lo estoy preguntando a ti? Yo quiero que tú me lo respondas. Muchos, muchos pueden salvarse. Ajá. Pero, la debilidad del hombre a veces es tan fuerte que no lucha. La debilidad del hombre es tan fuerte y claro que a veces no lucha, tienes razón. O a nivel de inconsciencia también. Pero, pues la gran mayoría de la población, no creen ustedes. La gran mayoría de la población, el 60% que ya ha cambiado, antes era el 90%, no creen ustedes y piensan que nosotros estamos como loquitos. ¡Están locos! ¿Piensan que nosotros somos, que estamos inventando cuentos de ciencia ficción? No todos. Claro, no todos piensan eso. Pero, ¿ustedes cómo le hacen para que la gente no despierte? Escogemos. ¿Qué escogen? Quienes valen y quienes no. Ajá. Y entonces, sobre los que sí valen, valen y los abducen, los atacan. Sí. Esperan un momento preciso para hacerlo. Sí. Y por ejemplo, con Miguel, cuando él estaba perdido en el bosque, ¿ustedes sabían que él se iba a perder en el bosque? Sí. Ajá. Entiendo. Y así como a Miguel, ¿a cuántas personas tienen abducidas y programadas para que no puedan ayudar a la humanidad? Varias. Varias. Ah, entonces son poquitas. ¿Qué quieres? ¿Son muchas o son poquitas? ¿Qué te dije? Me dijiste que son varias, pero no me dijiste el número. ¿Fueron muchas o son poquitas? Muchas. ¡Muchas! 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 ¡Muchas!